Tremendos momentos fueron los que se vivieron en la presentación de la doble P en Coachella. Todo esto cuando Peso Pluma invitó a la cantante brasileña, Anita, a entonar el éxito bellaqueo en el que, a través de un provocativo baile, causaron furor en las redes sociales. Pues, como muchos recordaremos meses atrás, ante la misma situación vimos a un Peso Pluma muy nervioso ante el sensual baile de Anita. Situación la cual, esta vez no se repitió, pues el cantante se le dejó ir con todo, mostrando que lo de aquella vez fue únicamente por su relación con Nicky Nicole. A continuación te dejamos parte de los momentos que se vivieron en la interpretación de bellaqueo. No olviden dejar sus comentarios, los estaremos leyendo. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal o no!